Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto No hay ese cuerpo tuyo que a mí amas Tiene cuco, en un rato te busco Hoy está tu ruco Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!